Música Que llevan cairas flores Música Pia, 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 pira Toma, gai, te pira, pira Por iño, que deuda, pira Ata o mandil, ata o mandil, dolores Ata o mandil, que llevan cairas flores Música Pia, 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 pia E mai la otra pasada Vale una pereira Que nunca fora balada Ata o mandil, ata o mandil, dolores Ata o mandil, que llevan cairas flores Ata o mandil, ata o mandil, dolores Ata o mandil, que llevan cairas flores Ata o mandil, ata o mandil, dolores Ata o mandil, que llevan cairas flores Ata o mandil, ata o mandil, dolores Ata o mandil, que llevan cairas flores Música Aplausos